La puesta en funcionamiento del Banco de Maquinaria de Valledupar representa un gran paso en materia de competitividad y materializa el compromiso del alcalde Melo Castro de priorizar las inversiones con el propósito de resolver las necesidades de la comunidad, especialmente en lo referente a vías, saneamiento básico, fortalecimiento del campo y desarrollo de la zona rural. Aquí se traduce el desarrollo de la zona rural, de las vías urbanas, de las vías rurales y esto será de mucho beneficio. Este será el inicio de la maquinaria propia de nuestro municipio. Con pocos recursos la hemos reactivado. El gobierno de Valledupar permanentemente le apuesta a obras que se traduzcan en mejores oportunidades y mayor calidad de vida. Así lo destacó Marco Suárez, presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Rafael del Corregimiento de Aguas Blancas, quien agradeció al alcalde Melo Castro por poner en funcionamiento esta maquinaria que será en beneficio para los 25 corregimientos de Valledupar. Por su parte, el secretario de Obras, Efraín Quintero, expresó. Tenemos materializado este gran proyecto que es la rehabilitación de todo este banco de maquinaria que conjunto con el secretario general, el doctor Andrés Felipe, nos pusimos a la tarea de recuperar toda esta maquinaria porque estaban en lugares dispersos, estaban totalmente abandonadas, inclusive en manos de terceros privados, donde hicimos esa gran labor de recuperarla, hacer el diagnóstico y hoy podemos decirle a la población de Valledupar y sobre todo a la parte rural, a las veredas, a los corregimientos, que tenemos un banco de maquinaria rehabilitado y que vamos a llegar a todas las vías del municipio para poder seguir reactivando estos sectores económicos importantísimos en nuestra ciudad. El alcalde Melo Castro sigue apuntándole a esa reactivación económica y hoy podemos decirles a todos y cada uno de los vallenatos que tenemos un banco de maquinaria en orden. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Flan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook